¿Cuántos quieren vivir las cosas que ya está viviendo su pastor? Amén Cuatro nada más, a ver, ¿cuántos quieren vivir lo que él está viviendo? Amén ¿Saben? Termino, ahora sí que termino porque no los voy a administrar porque hay que dejar espacio a la otra parte, pero mira Termino, quiero decirte esto, gracias Termino Te tienes que parecer a tu marido Te tienes que parecer Sabes que nosotros viajamos de muy lejos para estar en un congreso que daban nuestros apóstoles Él es de acá, el Tico Y venimos a recibir a San José tres días Porque para tener autoridad hay que estar bajo autoridad ¿Te imaginas? Que a mí nadie me corrigiera ¿Cómo podría yo corrigir a alguien? A un hijo, si a mí no me corrige, si a mí no me enseña Por eso te hablo de un manto mayor De un manto que se entrega, pero no a cualquiera Se entrega a los hijos A los hijos verdaderos ¿Te enojarías si un día lo encuentras a tu pastor enojado y te abre enojado? ¿Te enojaría? ¿Te enojaría? O dirías No tiene amor El hombre de Dios no tiene amor Me habló duro Bueno, pero es padre ¿Es padre o es tu tío? Porque los tíos Están todos, pero los padres Y senten El hoyo Decídete a Hidalgo Tu cara me asusta mucho Voy terminando Quiero que me vayas pasando acá Concierto que hay una pausa Escucha lo que te voy a decir ¿Tú nunca hablaste mal de tu pastor? Amén 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 Están Destapamos los oídos, no se preocupen O seguirás hablando Pero le abrazas Hasta que veas el metal Del cuchillo fatal Levante su mano Quiero orar Declarando que el manto Que Dios ha puesto en este lugar También llegará a sus vidas Y declaro que usted es un hijo fiel y leal ¿Cuáles son los pastores que nos honran Con su presencia Si levanta la llanita A todos los hermanos Que bendiga Amén Y las otras Gloria a Dios Vienen pastores Haciendo se hablar a la gente Comemos con los judas Y los judas entran en nuestras casas Tres, dos Y después se van Se van de un pecho a la suya Y después de la suya La de allá Y todos los pastores son los más A menos de ellos En cinco años de cristiano Recorrido 15 ingresos Yo no sé si Dios se provoca Diga gloria a Dios, hermano Gloria a Dios No va a su mano así Diga, mira Haga así Diga Los hermanos ranas Saltan de iglesia a iglesia Diga Porque no tienen raíz Que no tienen fundamento Pero ponganle la mano Y al lado Y profetícenle Dile Tú naciste en esta casa Y en esta casa Tienes que crecer Hasta que te envíen Hasta que te envíen Quedarás aquí Quedarás aquí hasta que te envíen Y si irás con la bendición Del enviado Y Dios estará contigo Alguien tiene un aplauso grande En el nombre de Cristo Jesús Levante su mano y oramos Padre que damos toda la gloria En esta primera enseñanza Oramos para que levantes hijos No solo fieles Si no leales Que honren a sus padres Que puedan ser servidores Y no servidos Señor levanta a los Pedro Los Pablo Los Timoteo Aleja a los Saúl Los Absalones Señor los Judas Levanta gente preparada Gente que se deje instruir Corregir Enseñar Para que tu obra avance Y progrese Señor en el nombre de Jesús Levanta tus manos Declaramos Que legítimamente Te será entregado el manto Cuando te apegues A tu Maestro Cuando camines con él Cuando lo honres Cuando lo cuides En el nombre de Jesús Cristo Y todos decimos Amén Y todos le damos Un aplauso grande A usted Amén